Por los piens Por los chapines Uno, dos, tres ¡La pinta de mis novios! Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Federica y este es mi hermano Valentino o Toto Yo de Argentina viviendo en Guatemala Pero por ahora estoy de visita en Argentina Y se me ocurrió, en realidad no se me ocurrió, me lo pidieron ustedes Que hiciera una reacción de argentinos Probando los tortrix y cosas picantes, los takis de Guatemala Bueno, vamos a empezar A ciegas toca el que quieras probar primero Este A ver Twist de queso Agarra uno y yo agarra uno Parecen como fideos tirabuzón Probamos Vale ¿No pica? No pica 10 de 10 10 de 10 ¿Eres otro? Está muy bueno Tortrix twist hasta ahora van a puesto número 1 Bueno, ahora voy a elegir yo Tortrix de limón No me gusta el limón ¿Para nada? No No huele al limón El limón no Bueno 1, 2, 3 Ya ¿Cómo tiene sabor al limón? Me gusta No, pero no tiene mucho sabor Por ahora Al final se le siente un poco de sabor al limón Como agriecito Pero yo le pongo un segundo Sí, obvio Ok Por ahora Primero lo vamos a poner en orden Voy a elegir para mí los que son los más feos Ok Nunca los probé Pero estos Criollos Son chicharrones Ah Criollos originales ¿Sabes lo que es el chicharrón? No Es como la grasa del chancho frita Una cosa así Uh, entonces sí me van a echar Ok Ok El olor no es rico de esto A ver Parece comida de mar Esto es perro Esto es como Parece un poco la comida de perro El chicharrón Así ¿Todo entero o no? Todo, todo Bueno 1, 2, 3 Ya ¿No te gusta? No A mí me gustan Son chicharrones Ya desconocida ¿Pero qué no te gustó? Me dio mucho más con la cortitura ¿Lo del medio? Y cuando lo mordí Ah Afuera es bien crocante Pero en el medio Tiene como algo Blandito Eh A mí me gustan los chicharrones No soy fanática La primera vez que lo probé Fue en guate Y en realidad O sea Esto viene como que de casero Pero estos son de paquete Porque es como artificial Estaba de que la verdad Que yo soy muy especial Para las comidas Sí, sí, sí ¿Cuántas verduras comes tú? Creo que ni una ¿Papa? ¿Papa? ¿Zanahoria? Es zanahoria Y listo Imagínense Ponemos en el puesto 3 A los chicharrones Yo lo pondría en el último Tortillitas mix Con aritos Sabor cebolla Señora de Oh no Tortillitas Otra cosa que doy Es la cebolla Entonces probamos Narver Un, dos, tres Ya Son como unos chetos De queso Sí, unos chetos Son mucho más ricos que estos Sí Hasta te diría Que hasta son más ricos Que estos Que los verdes Ahora El otro El que es como una tortillita Un, dos, tres Ya Son como unas azucaritas saladas Me gusta este ¿A qué opuesto le ponemos? ¿Segundo? Segundo Ahora vos Doritos Doritos? Sin duda Ok Un, dos, tres Ya Hija de puta ¿Vos lo querés ver? Sí ¿Te pica? Hasta ahora no ¿No? No Ah, ahora sí En Argentina Los doritos rojos Son los tradicionales Que no pica nada Venía Y en Guatemala Cuando los compré Fui así Directo a los doritos Y a los seguros Agarré el rojo Llego a casa Te pica Un montón Ah, pica Entonces sabía que los iba a agarrar Como ir a lo seguro Y ahora hay que caer Anteúlimos ¿Siguen quedando los chicharrones Para los últimos? Es que no Horrible Si pongo algo más feo que eso Vomito A mí me da miedo Porque quedan los rojos Y los rojos siempre es picante ¿Para qué tener una enemiga Si tengo Angro para mí? Eh, voy a ver con esto Uh, Tontrix Twist De Chiltepe El Chiltepe tiene dos chiles Prevido a juegos ¿Sabés qué dicen que Para sacarte el El chile Y que es como leche Pero yo no pongo leche En mi boca Yo sí ¿Sí? ¿Tomaría leche así de un trago? Me encanta porque es la forma Tal cual De los tirabuzones De los fideos O sea, podrían ser fideos Como secos No sé Es que Un, dos, tres Ah, pica en una banda Pica como atrás Unas hemorroides Al principio no pica Tiene un sabor como que tuviera cíntrico Como que tuviera limón Me gustaron Pero la lengua ahora se me está durmiendo Atrás ¿En qué orden ponemos esto? Me gustaron Yo lo ponía Yo, para mí era un cuarto No sé vos ¿Vos qué opinás? ¿Antes de los doritos? Sí No, yo antes de los doritos Vale, tenemos uno así Y esto no me gustó Ni un poquito Ni nada Nada No, no, no No, no, no ¿Esto los doritos? No No Los takis Me dan miedo No, ya los tocaste Bueno, no los takis Takis Fuego Dice Sabón intenso Al siguiente nivel Dicen que sobrevivimos a estos Lo descubriremos En unos instantes Debo decir Me da miedo A mí la cosa picante Me da miedo ¿Estás lista? No Pero bueno Es lo que queda Es lo que hay Siento que estas cosas No son buenas de olor Pero después son ricas Sí, como que lo podés fumar Sí, lo aprendemos Y listo De una ¿Vos estás preparada? No Pero lo voy a hacer Por los chapines Por los chapines Uno Dos Tres Tres La ¡Lacos! ¿Te empezó a picar? Me salió todo el agua No viste, mirá No A mí me pica mucho este Ah ¿En qué orden ponemos este? Vos en qué orden lo pondrías Lo pondría Ante último Dale Bueno Me da miedo Porque estas cosas acá en Argentina No hay Literalmente Quedan dos otros Te toca Dice Tortrix tacos de salsa criolla Esto no debería picar Ay, es lo mismo que el otro Un, dos, tres Están buenos estos Vamos a acordar algo ¿A qué me vas a acordar? Estos me gustan Como tomate Dorito también No sé por qué Segundos Bueno Bueno, ahora vamos de acuerdo en todo ¿Tienes la mía? ¿Estás de acuerdo? Ese yo podría ponerlo un poco más adelante Pero coincido que es raro Es raro No queda otra Picante También de la marca Tortrix Ah, este le tengo la refe Porque se ve como una Hay gente que les pone limón Arriba Mucho limón Aguacate No sé si me gustaría eso Este queda blandito esto Bueno, ¿vamos? Vamos Uno, dos y tres Hasta ahora no pica Es una mentira No pica O tal vez ya se nos unió la boca Después de tantos picantes Y no lo sentimos Un poquitito, penita Pero siento que no No lo sentí No tiene sabor directamente No Tal vez le pondría hasta último Porque si no va a tener sabor Y no va a picar Toda la razón Ok O, bueno, estos también son los que le dicen Así es Sí Ahí está Bueno Mira, el primero que probamos Fue el que más nos gustó El Tortrix Twist de queso No Quiero No vale Yo me sorprendí Porque No, me gustan Estas cosas Y la verdad que me gustaron Así que Papitas ¿Te gustaron? Bueno, sí, papitas Pero después son medio Antito Así que Guate Aprobado Aprobado O sea, podés ir a Guate y comer snacks Tranquilamente Solo snacks Soy de verdad Bueno, espero que les haya gustado Cuéntanos en los comentarios Si les gustó este tipo de video Y a ver ustedes qué piensan de esto Si hay algunos que coinciden O me dicen Mira, no podés dejar el Taki de fuego A lo último Porque yo lo pondría primero Así les debemos y nos divertimos ¿Algo quieres decir? Denle like Y activen la campanita Suscríbanse a mi canal Si todavía no lo hicieron Y recuerden que hay un montón de videos Sobre mi estadía en Argentina Que pueden ver Nos vemos en el próximo video Y Nos vemos Chao Chao A probar Zapamos Zapamos